Saludos. Para la Policía Nacional constituye una gran responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Por eso durante este fin de semana han visto un amplio operativo en esta zona, gracias al apoyo de la Unidad de Hacienda Rápida, de la Policía Nacional, el Ejército, la DNCD y además el CITRAN. En esos operativos se realiza la depuración de personas para garantizar, evitar que los antisociales ataquen a nuestra ciudadanía. Tal es el caso que durante este fin de semana más de 100 personas resultaron detenidas, dentro de ellas también 21 de los cuales no tenían documentos, estos son requeridos al Departamento de Inmigración. También varios detenidos sin flagrante delito dentro de ellos, también buscados con orden de arresto, dando estos resultados en la depuración de los datos biométricos del sistema DEVI, como ya mencionamos. Uno de los detenidos es Juan Harley Guzmán Santana, de 30 años, quien estaba siendo buscado por penetrar en el negocio de productos agrícolas ubicado en el mercado municipal y de ese sustraer varios sacos de ajo, también el imputado fue captado por cámaras de vigilancia. Mientras que Alex Baez Arias, el zapaterito, fue detenido con orden de arresto, quien estaba señalado como responsable de penetrar en una vivienda en el sector de la sabanita del municipio de Villahermosa, donde sustrajo teléfonos, dos teléfonos celulares y también dinero en efectivo. Esos detenidos, pues ya como ustedes saben, son puestos a disposición del Ministerio Público para cumplir con los trámites ilegales correspondientes. Dentro de los detenidos también está Eduard Tomás Arias Bebo, de 22 años, quien fue detenido en flagrante delito cuando transitaba en una motocicleta, la cual sale con denuncia de sustraída de un parqueo de un centro comercial de esta ciudad de La Romana. En tanto que Manaurizuero García Arias Manao, de 38 años, fue detenido mediante orden de arresto, es sospechoso de penetrar en un colmado en el sector de Brisas del Mar del municipio de Villahermosa, cargando con dinero en efectivo y numerosos productos. También fue capturado con orden de arresto en la provincia del Seigo, Junio Martes Morla, quien estaba siendo buscado también con una orden de arresto. Eso es gracias a esos operativos que se están realizando. También nuestros agentes policiales del Departamento de Investigaciones Criminales TICRIN apresaron por separado a dos hombres con orden de arresto en flagrante delito y tres por riñas en la vía pública por asuntos pasionales. Uno de los delitos es Melvin King Núñez, de 33 años, residente en el sector de Villa Pereira, quien era buscado con tres órdenes de arresto por robo de un televisor, dos motocicletas, según las denuncias. El detenido será puesto a disposición de la justicia. También en el municipio de Villahermosa fueron arrestados tres hombres tras sostener una riña por asuntos pasionales. Los detenidos, que resultaron con heridas provocadas durante la trifulca, fueron identificados como Daniel Pérez, Roberto Mateo y Gerardo José. Una camioneta resultó con los cristales rotos durante este incidente, así como una motocicleta. También en Villahermosa fue hecho preso por orden de arresto Randy Ismael Alceno Ruiz, este acusado de espojar, junto a otros elementos en proceso de identificación, a un ciudadano de una tablet de auriculares inalámbricos, también amagándole, según la denuncia, con un arma de fuego. En tanto que Víctor Manuel Herrera, alias Papá, fue detenido luego de que asaltara a un ciudadano presuntamente en el sector de Brisas del Mar y lo espojara de un celular junto a otros elementos en proceso de identificación. Papá también es señalado como el autor de espojar a punta de arma de fuego un celular a un ciudadano haitiano en el sector del Picapiedra del municipio de Villahermosa. El celular fue recuperado. Los detenidos y las evidencias serán enviadas al Ministerio Público para los trámites legales que corresponden. Como siempre, queremos contar con el apoyo de la ciudadanía para eficientizar el servicio en las zonas que mayor lo demanden. Recuerden que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Muchas gracias por acompañarnos.